Algo sabroso para Bailar Dice Música con sentimientos Monse Dena Morelos Suena bonito, suena bonito Y dice Aja Video filmaciones En fin Todos los gérmenes de Toluca Esta noche Y dice Mariana, Mariana Quiero verte de noche, Mariana Todas las hermosuras de pescojo Michelita Yolanda y su carro de chaques Paudillos Mariana, Mariana Quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de tarde, Mariana Con el famoso caldo Mañana, Mariana Esta noche Me gusta ver a Mariana En granito de mañana Con su carita lavada Que bonita rueda Que bonita rueda Como un nada Con su carita lavada Como un nada Oye que sabor es Y soy Mariana, Mariana Quiero verte de noche, Mariana Hoy nos acompaña Hoy nos acompaña La Bonet La organización La Biblia La Veramaría Y la chica es prohibida En granito de mañana Con su carita lavada Tan bonita como una Así se llama Para los famosos caldo Y su carita lavada Y su carita lavada Y su carita como una Como dice Mariana, Mariana Mariana, Mariana Ajá Mariana, Mariana Dice Quiero verte de noche, Mariana Para mi canaleta Al menos de los culhuacán Hoy nos acompaña En videoafirmaciones El fin Oye Mariana, Mariana Quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de noche, Mariana También Y durante sonidos Mariana Mariana Me gusta ver a Domingo 18 Mañana Tempranito de mañana Con su carita Llegaron los gérmenes de Toluca Para Fanny Vélez Tlaxcala Bajá En su carita lavada Con su carita lavada Con su carita lavada Y su carita lavada Como una Laquita Villases Mariana, Mariana Quiero verte de noche, Mariana Dedicada para Villar Lumbera Y durante, Mariana Para Chucho Hola, mi gente de sensación boricua Mariana, Mariana Quiero verte de noche, Mariana Sabroso Quiero verte de tarde, Mariana También por la mañana Esa noche, Rony Me gusta ver a Mariana Tempranito de mañana Con su carita lavada Con su carita lavada Con su carita lavada Como una Mariana, Mariana Quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de tarde, Mariana Leslie de Culhuacán También por la mañana, Mariana La llama Mariana, Mariana Ahí está la super banda J.D.C. Todos los choclos Quiero verte de tarde, Mariana También por la mañana, Mariana Toda la perranita Toda la perranita Marita lavada Se llama Mariana Como un hada También Mariana, Mariana Se llama Quiero verte de noche, Mariana Para la hija del pitch Mariana Hoy le mandas un saludo Llegó Llegó Julio Mariana Mariana Quiero verte de noche, Mariana Se llama Quiero verte de tarde, Mariana Todos los caballos y la mandada Hidalgo Por la tarde tengo ganas También de ver a Mariana Llegó la organización y déjate Oye, siempre y toda la perra vida Llegó la perra vida La hermosa damisela Como camina Llegó la perra vida Llegó la perra vida El sorbeter y remolino En la J.D.C. Y ya vino Para Ramses El maracaibo y la niña Y mi compadre Irmanes Ajá Oye, qué sabor Para caminar el pollero Y la mano de la Moscú Ciudad de Moscú Llegó la super banda La noche Burra Ángel y la Estela Como reina Carita de porcelana Ahora mi carayito Chucky de toda la tele Aún no se llama Chucky Dice Mariana Ahí va Quiero verte de noche, Mariana Eso que se vaya a Xochipalhuacán La hija de mi compadre Jaime Barra Sonido padrón Mariana Quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de tarde, Mariana Se llama Mariana La hija de la X Me gusta ver a Mariana ¿Cómo dices? El granizo de mañana Saludos a mi valedor Salud a mi valedor Bolité Tan bonita La hija Pa' queridas Pero siempre deseadas Y bien odiadas Todas las serronas Son mochitos La Pablito Mariana Quiero verte de noche, Mariana Se llama Quiero verte de tarde También por la mañana, Mariana 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 Ay, no De noche, Mariana Quiero verte de tarde, Mariana Y ya va Para el Simaboba Y la hermosa Zules Por la tarde Por la tarde Tengo ganas También de ver a mar Para su hijo chiquito Qué bonito nombre Chiquito Está tocando Para Gaby Barra Manuel López Sonido pequeño Innovador Para los totos Siempre presente Para los totos Y todos los sitios Para el Che Hasta la victoria Siempre Mira que ya se va Mira que ya se va Asomado a mi ventana Por la noche Veo a Mariana Carita de porcelana Para la J-C-E-I Carita de porcelana Como reina Toledana Mariana Mariana Quiero verte de noche Mariana Quiero verte de tarde Mariana Oye, qué sabor También por la mañana Mariana 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 Quiero verte de noche Mariana Quiero verte de tarde Mariana ¿Cómo dice? Mariana Mariana Mira que ya se va Mira que ya se va Mariana Mariana Quiero verte de noche Mariana Quiero verte de tarde María